Muy buenos días, ¿han escuchado? Bueno, ahora llega el turno de las consecuencias y la primera podría ser una moción de censura del Partido Socialista. ¿Rivera a caer a Rajoy o solo están marcando distancias, escenificando una vez más el desencuentro? La legislatura que hasta ayer parecía asegurada, hoy es pura incertidumbre, Irene Montero. Porque el discrepante, bueno, pues tardó en llegar este texto. Y fíjate que justo esa aprobación... Hay quien echa de menos, y te lo hace off the record, estoy pensando en algún dirigente importante del Partido Popular, que no pidan perdón de una vez por todas, y más con esta sentencia ya sobre la mesa. Es obvio que debería... ...Solezo, queda el caso Púnica, son juicios que también van a ser muy complicados para el Partido Popular, y en este suma y sigue tenemos a Eduardo Zaplana, que ha pasado ya su primera noche en la cárcel de Picasena. ¿A usted personalmente no le deprime mucho que solo se le pueda perseguir en este momento ya por el blanqueo de capitales? ¿Que los presuntos delitos de cohecho hayan prescrito, porque es de hace 20 años, de cuando él era presidente de la Generalitat Valenciana? Es que la impunidad es una de las características... ...la mañana saldremos de dudas. ¿Ha votado ya usted en la consulta de Podemos? Claro. ¿Y ha votado? Es absurdo, ¿no? Bueno, creo que... ...la privacidad, yo además soy padre reciente, y eso lo defiendo a muerte, o sea, lo defiendo con mis hijos, y lo defiendo con todas las parejas y con todos los políticos. Faltaría más. Nadie tiene por qué saber dónde vives, nadie tiene por qué organizar una barbacoa, como se está montando en su casa, me parece una falta de respeto absoluta, y eso no puede más... Pero lo peor es que no lo monta... ...que con el tiempo se puede permitir una casa de 600.000 euros, y de ahí nos viene la crítica por parte de los anticapitalistas, que es un poco el frente que se os ha abierto. Vamos a escuchar, bueno, o más bien leer lo que decía Kitsch, que decía que iba a seguir viviendo en un piso de currante. Bueno, ¿hace a pasar, por ejemplo, dentro de un año las municipales, las autonómicas? ¿Creen que entonces sí les puede llegar esa factura? Creo. Kitsch recibirá dinero por su portal, como todos los portales y todos los digitales de este país. No, 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 el señor Eduardo Inda recibe. Irene Montero. Está en un momento dulce, maravilloso. Eso sí. Yo, mucha suerte y que te haya todo muy bien. Gracias, Osana. En Canarias, arrancamos. Espejo público. Claro, en materia que hay mucha tela que cortar en el día de hoy, poco le ha durado la alegría de los presupuestos al gobierno, 18 horas exactamente, porque el suelo firme con el que contaba Mariano Rajoy, igual que la que vimos por parte de Gabilondo, de Ángel Gabilondo contra Cristina Cifuentes en su momento, moción que decayó. Estamos pendientes de que los condenados en este juicio puedan ir a recoger la sentencia. Le ha durado el respiro al gobierno. Sí, sí, sí. Que le damos a analizar esa sentencia de distintos folios. Déjame, bueno, rápidamente, por favor. Nada, no, no, y también. ...analizar ahora sí la sentencia y lo haremos además con esa gran jurista, según Juan Manuel Díaz, y esa información confidencial que hasta este momento no había cantado, aparezca. En cualquier caso, le vamos a preguntar en... Pues ya han leído ustedes el tuit de Willy Toledo, eso de... Vamos a ahora mismo a la cárcel de Picasen, porque en este suma y sigue, Eduardo Zaplana ha pasado ya. Cantabria, Miguel Ángel Revilla, muy buenos días. Conocido el menú de Eduardo Zaplana. Cabe preguntarse cuál será hoy el de Mariano Rajoy, porque son unos cuantos disgustos los que se ha llevado en las últimas horas. Muy buenos días, presidente. Buenos días, no es mal menú ese, me apuntaba yo a... A Podemos en una semana en la que hay una consulta para decir sobre la continuidad de Pablo Iglesias, Irene Montero. Esta mañana nos tomó dicho que el Partido Socialista va... No, y además mira... ...que luego el dinero lo tenían en Andorra. No te cuento. Estela, que investiga un presunto fraude de las subvenciones de la Diputación. ...en Canadá, una bomba. Un asesinato de un abogado en Madrid. Nacho, ponlos en antecedentes. Perdóname, Alfonso, me tengo que ir a Ferraz, porque parece Raúl Marqueta. La rueda de prensito técnico que ha desolado, completamente, ha arrasado buena parte de este municipio gallego. Saben que ha habido una pareja que ha muerto sepultada bajo los escombros de la casa. Vivían justo enfrente de la... Vamos con un asunto también indignante. Un voluntario de un ONG que pedía favores sexuales. Les ofrece la operación viuda negra, el crimen de Patrides, con todos los datos, Nacho. Y... Carlos Navarro, el abogado de Juan Cotino, expresidente de las... Preguntas interesantísimas respecto al señor Correa. Les hablaremos también de Baltoni, que sigue desaparecido. Se le esperan Carlos Navarro, el abogado de Juan Cotino y también de Francisco Correa. Antes que... De verdad, me tengo que ir a Mataró. Vamos a hablar con el alcalde, con el socialista Lorenzo Silva, que nos presenta su novela Lejos del corazón. Es un nuevo caso para su... Volvemos a este punto aferrar. Muy pendientes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, pero... Estamos encerrados. Coinciden en el diagnóstico. Baltoni se ha fugado, ya lo saben. El rapero condenado a tres años y medio de cárcel por el contenido de sus canciones. Bueno, pues no acudió a un acto que estaba previsto en Bruselas. Se habló mucho con una de las voces más críticas con lo sucedido en Podemos en estas últimas horas. Me tengo que ir a hablar de toda la emoción, de la final de la Champions Total, que se vive ya en A3 Media. Saben que mañana enseguida volvemos, que tenemos todavía muchas cosas pendientes. En un día, bueno, convulso como pocos. Bueno, día trepidante, sano de golpe. Hoy no te fará. Lo ocurre con esa moción de censura y ese hórdago que lanza Ciudadanos. Todo esto con el 155 todavía activo, ¿eh? Bueno, nuestro objetivo es que... A ver. No nos consta que Robert sea vegano. Yo, mira, yo... Sí, todo, todo. Que yo soy vegano. Omnívulo de Robert. Y además... Y aparte, mira, yo he adelgazado... ...sillos... Bueno, yo... Aquí, vamos, yo recupero siempre algo de peso en verano, porque es que si no, no me da la vida. Pues yo desde hace 20 kilos, ¿sabes cómo? En vez de comer... Bueno, señores, dos recomendaciones y terres para este fin de semana. Comienzo de la feria del libro. Y bueno, la noche de Robert, ¿eh? Recomendación. Pues bien de la noche. No se lo pierdan. Gracias por su compañía. Hasta el lunes. Buen fin de semana.